¡Hola! 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 ¡Se me oye! ¡Hola! ¡Sí! ¡Se me oye! ¡No oigo nada! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡No oigo nada! ¡No, no! ¡Nada! ¡No oigo nada! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora os oigo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Os oigo perfectamente! ¡Buenas noches, Madrid! ¡Desde Marbella! ¡Buenas noches! ¡Os oigo perfectamente! Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidas a la Sala Arena. Y desde Marbella espero que estéis disfrutando con los eventos organizados hoy por En Plan Travesti. ¡Muchas gracias! Bueno, es que estoy muy ocupada estos días con mis shows y con mis cositas. Y estoy por ahí, ahora estoy en Marbella. Y, bueno, me han contratado para un show y, bueno, estoy encantada porque Marbella es una ciudad que nunca me ha gustado. Que siempre me ha repugnado un poquito. Pero, bueno, aún así hay muy buena gente y me está empezando a gustar un poquito más ahora. De todas formas, ojalá pudiera estar esta noche con vosotros en Plan Travesti. ¡Gracias! Bueno, quiero presentaros el último videoclip de mi canción Flash, que está dirigido por Glenda Galor y Agnes La Sucia. Y está realizado gracias a vuestras generosas aportaciones, como os recordaréis la fiesta benéfica que todos pusisteis un poquito. Entonces, bueno, el vídeo ya está y ha sido postproducido en Silicon Valley. Y ya podéis ver, seguramente lo veréis ahora en un momentito, que hay muchísimos efectos de ordenador, igual que en Star Wars, igual que en todas estas películas. Que a mí me parecía mucho tener mucho efecto especial. Bueno, pues espero que os guste mucho y espero veros muy pronto. Muchos besos desde Marbella y mucho amor para todos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Hola? Ahora ya no oigo nada otra vez. Una explosión, pierdo la cabeza, me he vuelto de neón. Conspiración, date media vuelta, muéstrame tu ambición. Contradicción, yo no sé perder sin ganar y tener nada más que ver. Resignación, no te has dado cuenta, pero aquí mando yo. Algo fugaz y un tanto artificial, como un flash eléctrico que te puede matar. Interacción, pero no tan cerca, ya sé decir que no. Satisfacción, satisfacción, soy yo ni muerta, sola se está mejor. Intromisión, dime qué hay que hacer para dar y no ser parte y también juez. Dislocación, dislocación, ábreme la puerta, déjame ser quien soy. Algo fugaz y un tanto artificial, como un flash eléctrico que te puede matar. Algo fugaz y un tanto artificial. Como un flash eléctrico que te puede matar. Algo fugaz y un tanto artificial, como un flash. Eléctrico que te puede matar. Algo fugaz y un tanto artificial, como un flash.